Es el turno de nuestra compañera Reyes, profesora del IE Benjamín Rúa de Móstoles. Nos va a presentar hoy el proyecto de SCOP, una red para el fomento del cooperativismo y la economía social y solidaria que nace en 2020, fruto de la necesidad de crear espacios para la transformación social desde el sistema educativo. Reyes, ¿por qué crees que es tan absolutamente necesario introducir la economía social y solidaria en nuestras aulas? Gracias, Natalia. Gracias, Enrique. Lo primero, antes de decir por qué es tan necesario, ¿qué entendemos por economía? Yo en mi día estudié empresariales y me contaron que la economía era la ciencia de la escasez, que teníamos que responder al qué, cómo y para quién. Y siempre me daban una visión en la cual se ponía el beneficio en el centro. Frente a esto, tenemos alternativas y está la economía social y solidaria. La economía social y solidaria se alinea con todo lo que estamos trabajando en la mayoría de los centros de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, tenemos el objetivo 5 de igualdad de género, el objetivo 8 de trabajo digno y crecimiento económico. Tenemos también el 13 de acción por el clima. ¿Es posible cambiar este paradigma y que el centro esté en la dignidad de la persona y el mantenimiento climático? Sí, sí es posible. Suena muy utópico. A mí siempre me dice la gente que soy muy soñadora, que creo en los milagros, pero es que los veo. Y sí, y se puede empezar a transformar de base, con pequeñas acciones, con redes de comercio justo, con iniciativas como las que hemos visto de nuestra compañera María Jesús, como las que hace Paz. Podemos hacer pequeñas iniciativas que cambien. Podemos fomentar el cooperativismo, sociedades mucho más justas. Pero sí que es verdad que cuando nos enfrentamos a esto en el aula nos encontramos con un hándicap. Y es la falta de recursos como profesorado. Esto se planteó, como bien nos indicaba el compañero Enrique, en el 2020. Y se decidió crear una red en la cual sirva de encuentro para todos aquellos que queremos trabajar la economía social y solidaria en nuestros aulas. Esa red nació, por una parte, desde el ámbito del cooperativismo, con FEBECTA, que es la Federación Valenciana de Empresas de Cooperativa de Trabajo Asociado. Reas, la Red de Economía Alternativa y Solidaria. UCEP, la Unión de Cooperativas de Enseñanza Valenciana. Y por la parte de Educación, el colectivo de FOL Investigación. Y también Amprofol, la Asociación de Profesores de FOL. ¿Qué es lo que ofrece SCOP? SCOP es un punto de encuentro. Sus objetivos principalmente son ser punto de encuentro, dotar al profesorado de formación, fomentar la formación profesional dual, en la FP dual. Sí que es verdad que hay una carencia de este tipo de empresas solidarias y sociales. Intentar que también desde la FP dual se trabaje mucho más con ellas. Y promover todo el emprendimiento social. ¿Cómo se logra? Lo hemos dicho. Tenemos un punto de encuentro que es mediante la red. Os invito a conocer la red, asociaros con nosotros. Yo, cuando entré en contacto con ella, fue cuando me planteé en mi propio centro. Yo trabajo en el IES Benjamín Rúa, Móstoles Madrid. Empezar a trabajar en el emprendimiento social. Contacté con la red. La red me puso en contacto también con Economistas Sin Fronteras. Y creamos una semana del emprendimiento social. En línea con la que también se ha hecho, desde SCOP, de la semana del emprendimiento social y solidario. Se hacen charlas de todo tipo. Se promueven visitas a las empresas. Y el alumnado, cuando ve realmente que otro tipo de economía es posible, le cambia muchísimo la percepción. Por ejemplo, una de las actividades que se hizo fue el visionado del documental Food Comp, cooperativas de alimentación, de supermercados, que primero empezaron en Barcelona. Ahora también tenemos la OSA, en Madrid, en el barrio de Tetuán. Y se les puede explicar que hay otra forma nueva de emprender. Ahora, por ejemplo, también, respecto al año pasado lo que hicimos en mi centro, especialmente me gustó un proyecto que trabajaba. Hoy también hemos hablado de alumnos con necesidades especiales. Tenían un centro para el apoyo de alumnado del espectro autista. Lo hicieron en forma de cooperativa de trabajo. Absolutamente impresionante el trabajo que lo hicieron y el enfoque social que le dieron. Desde que mi alumnado se le plantea qué otra forma de emprender es posible, así lo están haciendo. Y, por último, por ejemplo, una actividad que es justo dentro de una semana, el 22 de octubre, en Xatiba, en Valencia, y que es emprendimiento femenino en África. Desarrollo sostenible. Es decir, otra forma de emprender es posible. Venimos del neoliberalismo, de la única opción, es el máximo beneficio. Es posible compatibilizar ambas. Pero siempre, como bien nos han dicho aquí muchos de los ponentes, el centro ha de ser la dignidad del ser humano y la preservación de nuestro planeta. Y somos cambio. Gracias.